Tú estás en djjuerga.com Oye, ¿cuántas mujeres aquí no son interesadas pero aseguran su futuro? No me la tilden de interesada, no Que ellas solo aseguran su futuro Su futuro Oye, espérate un momento, párale ahí, párale ahí, párale ahí, párale ahí Oye, no me la tilden de interesada, no Que ellas solo aseguran su futuro Su futuro ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? No me la mire mal Que ellas solo aseguran su futuro Su futuro Oye, perdóname, mozato Pa' que ellas van a andar con un pelado Que no tenga dinero y no la saque por ningún lado Ellas quieren un hombre guillao De este rastro y sobre todo Ellas quieren un tipo elegante Que se hagan tanto que se ama Habla Hey, hey, hey Me la lleva a viajar Tú necesitas a alguien que le guste Que le guste comprar también Me da la sensación Que tu novio es un cabrón Que tu novio es un cabrón Que tu novio es un cabrón Y ella quiere mucho prenda Mucho guila Tiene que yo prenda Pa' que se reba A mi me la tira que es un novio de abicante Por eso está conmigo porque le dije que mal Y ella quiere mucho prenda Mucho guila a mí Tiene que yo prenda Pa' que se reba a mí A mi me la tira que es un cabrón DJ Bomba DJ Juerga Sóme las chistes Te interesa enector Que ella sólo asegura Su futuro Tú Su futuro Tú No me la mire más ella sólo asegura su futuro su futuro su dónde están las mujeres solteras donde están las mujeres solteras la bomba el control de este género y que le di una tarjeta que le di un carro que todos los viernes le gusta para ambas a cuatro mujeres le gusta asegurar su futuro no son interesadas pero aseguran su futuro ¿a qué carajo ustedes van a estar con alguien que no esté alante? oye, párala ahí, párala ahí adiós mami, fuera tú estás en djjjuerda.com ¡Gracias!